Hello, el día de hoy les voy a enseñar cómo combinar tus fajas de Fajas Forma Tu Cuerpo. Vamos a empezar con la faja short, que es muy sencilla de usar, trae tres ganchitos para que ustedes elijan el nivel de compresión que va a hacer en nuestro abdomen. También nos va a ayudar a levantar el glúteo, así que ahora les enseñaré. Ok, así es como luce puesta, la verdad es que me encanta, es muy cómoda, mantiene todo en su lugar. También nos va a ayudar a mantener firme el abdomen, yo lo puse en el segundo segurito. Algo también muy importante es que no se nota nada bajo la ropa, ni una sola costura y nos va a ayudar a levantar el glúteo. La siguiente faja es esta, que a mí en lo personal me encanta ponérmela debajo de los vestidos, no se nota absolutamente nada, es de zipper, trae solo un nivel de ganchitos. Mantiene todo en su lugar y también levanta el glúteo, vamos a ver. Al usar fajas siempre será más fácil cerrarte los vestidos. También nos ayudará a que se nos vea una súper cintura y un abdomen plano. También me hace sentirme segura porque a la hora de ponerme vestidos traigo el short y no se me ve nada más. Algo importante es que levanta el glúteo y no se nota nada debajo de la ropa, ni una sola costura. Y por esto y muchas cosas más, el usar fajas forma tu cuerpo más de sentir segura y empoderada.